Oye paisano, te invito a bailar, ese ritmo sabrosito que te va a gustar Música al piso, varios tocarán, que la fiesta ahora ya va a comenzar Y nuevamente, la sabrosura Oye paisano, te invito a bailar, que la fiesta ya va a comenzar Musical, los obarios tocarán, este ritmo que te va a gustar Oye paisano, te invito a bailar, que la fiesta ya va a comenzar Musical, los obarios tocarán, este ritmo que te va a gustar ¡Cumbia! Amarrita, como te quiero En Oaxaca de Juárez, Gonzalo, Gaby y su swing Y lloré, cuando la vi que se marchaba No hay un poder, que su decisión cambiara Ahogué mi amor En un mar lleno de lágrimas Y naufragón, una pasión que terminaba No la hago el mar, que si quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue, me empataba hasta el aire Pero más sus besos A lo mejor Mi amor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios Oye paisano, te invito a bailar, que la fiesta ya va a comenzar Musical, los obarios tocarán, este ritmo que te va a gustar Oye paisano, te invito a bailar, que la fiesta ya va a comenzar Musical, los obarios tocarán, este ritmo que te va a gustar Mereine Y todos a merenguear Con música Dos o varios Báinalo Gladys Solís Gózalo, fallo, cantas KST Estudio Y para el fans, número uno De Diverto Galvez Gallegos Como goza Ven, ven, ven Quiero que bailes conmigo Oye que bonito ritmo, este que empieza a sonar Cuando yo Te tomo de la cintura Mores tu linda figura Para empezar a gozar Y en la populosa séptima sección Escúchenlo, familia Guerra Sánchez Gózalo, Hitler y Chacame, Miguel Lobos Como ya, siento que tu cuerpo arde Dejaremos este baile y nos vamos a retirar Con las manitas arriba Todos Venga Hey, hey Hey, hey Oye paisano Te invito a bailar Que la fiesta ya va a comenzar Musical Dos o varios tocarán Ese ritmo que te va a gustar Oye paisano Te invito a bailar Que la fiesta ya va a comenzar Musical Dos o varios tocarán Ese ritmo que te va a gustar Reggaetón Yeah 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 Dos o varios papás Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me la voy a llevar a todas Un VIP Un VIP Ey Salud en la Titi Vamos a tirarnos selfies Chelsea Me la voy a llevar a todas Un VIP Un VIP Ey Salud en la Titi Vamos a tirarnos selfies Chelsea A mi me gustan la Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia Es Kinder María Y mi primera mujer Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me queme todos los días Ey Una mexicana Que ni yo sabía Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Me la voy a llevar a todas Un VIP Un VIP Ey Salud en la Titi Vamos a tirarnos selfies Chelsea Me la voy a llevar a todas Un VIP Un VIP Un VIP Un VIP Salud en la Titi Vamos a tirarnos selfies Chelsea Que sonrían las que ya se olvidaron de mía A mi me gustan la Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia Mi primera novia en King de María Es mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana que me quede todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Titi me preguntó Y quien me preguntó Y quien me preguntó Hey, hey, hey Con las manitas arriba venga Con las manitas arriba Hey, 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 hey Oye, paisano, te invito a bailar Que la fiesta ya va a comenzar Musical, los ovarios tocarán Ese ritmo que te va a gustar Oye, paisano, te invito a bailar Que la fiesta ya va a comenzar Musical, los ovarios tocarán Ese ritmo que te va a gustar ¡Quebradita! ¡Y apriétale, compadre! Y esto se baila de brinquito ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, ya! ¡Disfrútalo! Mariano Santana y familia Para la familia Aquino Toledo Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigues por donde voy Y que me espías en cada rincón Y no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame, te amé Acércate Provócame, provócame De piel a piel Provócame, mujer Provócame, provócame Sin más Conquístame, provócame Provócame, mujer Provócame, provócame Y conquista Y conquista mi amor Y es pa' que la apretes Silo Toledo Y Mari Valdivieso Y eso se baila ¡Oyelo! Con flexión espera Saludos para la empresa 3K Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía No sé lo que a mí me pasa Cuando te veo caminar Mi corazón se me para Y hace como matraca Que traca, 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 trá Que traca, 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 trá Que traca, 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 trá Atención muchachos, ya llegó su majestad El baile del caballito con música Dos, dos, varios Doctor Antonio Rojas Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? No baile ese caballito, que te voy a regañar No baile ese caballito, que te voy a regañar Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito La audiencia al oído Ay chiquitita linda, pechocha, pepini mamá Cómo te quiere tu papapé Ay chiquitita linda, pechocha, pepini mamá Cómo te quiere tu papapé Ay chiquitita linda, pechocha, pepini mamá Cómo te quiere tu papapé Ay chiquitita linda, pechocha, pepini mamá Cómo te quiere tu papapé Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy, un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Si no es nuestra la culpa, entonces de quién es Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar conmigo, al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Gonzalo, Che Luis Morales Rico Báñate su piel Muérelo Ángel Blas, vaya bebé Báinalo Rubén y Francisco Celaya Buen, 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 malé Con las manitas arriba Ey, 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 ey Oye, paisano, que quito a bailar Que la fiesta ya se va a acabar Musical dos o varios ya se van El buitlacoche tiene que sonar Y nos vamos todos a la boda del buitlacoche Uy, uy, ja, ja, ja Uy, uy, uy Hasta Ciudad Párez, Chihuahua Román y Alejandro Solís La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando viernes y escotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó este colote Cuando llegó este colote, calmándoles el mitote Hoy se casó el buitlacoche Con una ruica famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Gritaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Cristiano es un galfarro, rodado pero ha comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el buitlacoche Con una ruica famosa La boda la celebraban La boda la celebraban El medio chica bailaba Como no nos invitaron Varios que estaban muy buenos Como no nos invitaron Varios que estaban muy buenos Abajo de un parquecito Había unos correcaminos Arriba de una pierrota Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una grandota Hoy se casó el buitlacoche Con una ruica famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa ¡Y nos vamos! Y eso es por siempre El proyecto que nació de la pandemia Busca al Dos Un ¡Vario! ¡Vario! Yo quiero que se vuelva a repetir esto Y con todo el sentimiento para ti Musical Dos O Varios Será fe que yo encontré Una voz eternada Tornura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Que nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperando A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar ¿Por qué despierto y no me pongo a llorar? Yo seguiré Desvelado y sin amor Será fe que yo encontré Una voz de ángel Una voz de ángel que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Con ella me enamoré Yo nunca la conocí Y sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelado Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor Desvelado y sin amor Para ti Con cariño Había una vez Una pareja Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así Se adoraban Sabrá Dios Hasta donde pecaban Era su amor Lo que importaba Hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Cuando estuvo solo Otro hombre Se entregó Él pagasolo Sin un amor Ella sola Sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Él dejó Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Cuando estuvo solo Otro hombre Se entregó Él pagasolo Sin un amor Ella sola Sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Y esto es El Meple Grupero Número 1 Musical 2 O Mario Número 2 Una novela Nuestra vida Siempre fue Nunca supiste Mis ternuras Comprender Ya no me extraña Tus trampas De mujer Una novela Tan difícil De contar Que escribimos Capítulos De amor Mi corazón Lloraba De dolor Yo como Yo como Ator Fui pésimo Tú como Atriz Lo máximo Fingiste Bien Por tanto Tiempo Yo te creí En tu papel En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Una novela Tan romántica Y tan cruel Que fue Escrita Con mis lágrimas Dios lo sé Más no me Quejo El destino Así es Yo como Ator Fui pésimo Tú como Atriz Lo máximo Fui pésimo Fui pésimo Y tan romántica Por tanto Tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún Te amo Te amo Te amo Para los corazones Enamorados Buscan Dos O Anjos Como te atreves A gritarme Mis errores Si tú has hecho Cosas peores No eres tú Mejor que yo Con qué derecho Buscas todo lo que he hecho Si tú sembraste En mi pecho La maldad Y la traición Yo no era malo Tenía la mirada buena Mi alma Mi alma siempre fue serena Conocí a la ingenuidad Y te creía Cada frase Que decías Las caricias Que me hacías Eran mi felicidad Pero me usaste Como algo Desechable Dime quién es Más culpable Mi ignorancia O tu maldad Si Dios espera Hasta el día Que yo me muera Para juzgarme Al llegar al más allá ¿Quién eres tú Para juzgarme Estando en vida Si tu alma Está más perdida Y decir la iniquidad ¿Por qué me juzgas Si yo soy Una obra tuya Si aquí alguien Tiene la culpa Eres tú Y tú ¿Cuál se da? ¿Cuál se da? ¿Cuál se da? Si Dios espera Hasta el día Que yo me muera Para juzgarme Al llegar al más allá ¿Quién eres tú Para juzgarme Estando en vida Si tu alma Está más perdida Y decir la iniquidad ¿Por qué me juzgas Si yo soy Una obra tuya Si aquí alguien Tiene la culpa Eres tú Y tú ¿Cuál se da? ¿Con qué derecho? Con que tú me quieras Con que yo te quiera Es suficiente Es suficiente Mi amor ¿Qué importa que digan? ¿Qué importa que inventen? Cosas que no son No saben que estamos Curados de envidias Curados de traición Y que nuestro amor Y que nuestro amor Tiene sus cimientos En lo más profundo De nuestro corazón Me río Me río de las cosas Que están inventando Para romper nuestro amor Sin saber que estamos Llenos de alegría Y lejos del dolor Y que este amor Y que este amor bonito No lo rompe nadie Que no sea Dios Y que este amor bonito No lo rompe nadie Que no sea Dios Lo rompe nadie No lo rompe nadie No lo rompe nadie No lo rompe nadie Me río de las cosas que están inventando Para romper nuestro amor Sin saber que estamos llenos de alegría Y lejos del dolor Y que este amor bonito no lo rompe nadie Que no sea Dios Y que este amor bonito no lo rompe nadie Que no sea Dios Y con todo el sentimiento Y cariño para nuestra gente bonita Del Istmo de Tehuantepec, Guajara Arráncame la vida de una vez No me hagas más intensa la agonía Por tu adiós estoy muriendo merecer En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Que estar sin ti es como estar muriendo en vida Las leyes van a estar a tu favor Porque yo feliz me moriré en tus brazos Dispárate una vez Dispárate una vez Directo al corazón Dispárate una vez Con balas de traición Sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispárate una vez Directo al corazón Dispárate una vez ¿Para qué seguir así si todo lo perdí? Apúntame directo al corazón Directo al corazón Dispárate una vez Directo al corazón Dispárate una vez Con balas de traición Sabes hacerlo bien En eso eres mejor que un francotirador Dispárate una vez Directo al corazón Dispárate una vez ¿Para qué seguir así si todo lo perdí? Apúntame directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Ah, ah, ah Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó Y aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Era tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Negar que lo blanco es negro Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Y el cielo de explicación Porque es mandato divino Une tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó Y aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Era tapar con un dedo La luz inmensa del sol Negar la gracia de Dios Negar que lo blanco es negro Amor, nada nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Del cuento ya no hay nada que contar Triunfamos por la fuerza del amor Une tu voz a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Y el cielo de explicación Porque es mandato divino Y con todo el sentimiento Y romanticismo para ti Musical 2 o varios Y es muy tarde para remediar Todo lo que ha pasado Y es muy tarde para revivir Nuestro viejo querer Preferible para ti Que olvides del pasado Y es muy tarde si tratas de volver Eso no puede ser En muchas ocasiones te busques Y a tus plantas de rodillas implore Ya no insistas En reunir tu vida con la mía Y es muy tarde si tratas de volver Resígnate a perder En muchas ocasiones te busques Y a tus plantas de rodillas implore Y a tus plantas de rodillas implore Ya no insistas En reunir tu vida con la mía Y es muy tarde si tratas de volver Resígnate a perder Ya es muy tarde si tratas de volver Resígnate a perder Me muerdo los labios para no llamarte Me queman tus besos Me queman tus besos Me siguen tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencor Te llena mi pecho de rabia y rencor Prendida en la fiebre brutal de mi sangre Te llevo muy dentro Muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio, te odio y te quiero Porque a ti te llevo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón No quiero nombrarte Y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Pensando arrancarte Busco en otras bocas El beso que borre tu beso inmortal Ni tú es inútil Ni copas ni besos Pueden separarte, separarte de mí Te llevo en mi sangre Te odio y te quiero Y tengo en el pecho Y tengo en el pecho un infierno por ti Te odio y te quiero Porque a ti te llevo Mis horas amargas, mis horas de miel Te odio y te quiero Fuiste el milagro Fuiste el milagro La espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas De mi corazón De mi corazón De mi corazón